Y ahí, muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Capitán Suasa, Dream Team Y el día de hoy estamos con el Dream Fest, bueno, el mini Dream Fest de Hyuga Que por fin la han metido a las latentes y no ha quedado tan mal, podría haber sido mejor Pero al fin y al cabo no ha quedado tan mal en cuanto a stats base y tal Y su propio escudo y tal, pero ahora más adelante lo vamos a ver en más detalle Y aparte también comentar un poco, pues se ha visto ya el Fest, que es el Chao Que un grande Alberto en el directo de, mientras estaban cantando Bella Chao, Bella Chao Y se saltó en diapositivas para ir directamente al Fest, pero bueno Y eso, Chao, pues bueno, Skip Easy, más si voy a tirar aquí A ver, Skip Easy de principio, pero no sé Cuando salga y salgan los stats por separado y tal, pues se va a apreciar más Pero yo creo que de momento vamos a skipar este Dream Fest y seguir ahorrando para el aniversario Pero, ya digo, igualmente hoy voy a tirar a por Hyuga los 4 steps, son 170 Dream Balls Si es que no me sale antes Que, a ver, este Hyuga ya lo tenía en la Main, pero en la Main ya no me entra en ningún Team Así que lo metí en la secundaria para meterlo en el Team, que ahora mismo os voy a enseñar cómo quedaría Pues este es el Team que estoy usando y como veis, tengo dos Japos azules y Zenzo no me activa su bond Pero tengo este Roberto que sí me activa su bond, que es de 3%, pero no va con nada más O sea, está aquí solitario La cosa sería quitar este Roberto, meter aquí a Hyuga y se me activaría su propio 2.5 Porque tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7, 8 azules Porque creo que es 5 azules o más, ahora lo vamos a ver Y me activaría el propio 2.5 de Zenzo, así que pasaría de 27 a 29 Así que, pues de puta madre, vamos a intentar ir a por él Y si no, pues bueno, otra vez a seguir con el mismo equipo durante meses Pero bueno Vale, pues aquí estamos con Hyuga Vamos a entrar a ver qué tal está Que el minifesto está compuesto de Hyuga, Nukebasa y Santana Aquí lo veis 1.171 de estamina Tiene esto, bueno, me da igual, no lo veo usar Tiene National, bueno, link con japoneses de 5 jugadores Máximo un 10% de 5 jugadores Tiene las técnicas de siempre, eso sí Que lo mejor, ahora lo vais a ver, es este tiro Si tienes un Jito en el equipo, de puta madre O sea, esta volea Pero también lo mejor es tener al Rajin San y matarlo Y pasarle la técnica a este O al 97 era Con la chilena que hacía con su base y tal ¿Por qué? Porque tenemos aquí, respecto a esto El combinación O sea, las team skills Las habilidades con combinación Pues tiene más 15 Luego el bond es 2.5 con 5 más agilidad Enemigo de bloqueos como el Stormy No sé, bueno, no sé qué porcentaje tenía Pero tiene más 25 Hay más 20% contra... Si te usan bloqueo Y tiene un escudo de 10% pero solo para Hyuga Esa es la putada, pero ¿Qué le vamos a hacer? Si se mete un 10% él de escudo Pues perfecto Podría haber sido... Si hubiese sido ese 10% para todo el equipo Luego sí que merecía la pena Absolutamente para todo el mundo Pero bueno, así que Vamos a pasar a tirar Junto con la peña Con la peñeta del discón Vamos allá ¿Y cuántas le vas a lanzar? Eh, pues 4 multis Lo que hay De steps O sea, todo Sí, claro A ver, ojalá me salga antes Pero... ¿Y no te prefieres esperar A ver quién viene aumentado con el Shao? No Ah Es que loco El Shao no dan ganas de tirar No dan ganas Sí, pero imagina que viene aumentado su Barça naturaleza Cállate ¿Qué van a meter? Nah, va a venir Gino A ver Va a venir Gino Cállate Cállate Gettin es tu momento el mes pasado Además Además que no me entran estos Aquí ya tengo al Shao Barça Y el Nato no me entra Tu mamá tampoco entra, tío Tío, cállate De verdad, Zach Coño Ponte ya el filtro y ya está Coño, no le hagas caso al judío Ya lo ha puesto, ya lo ha puesto Se le petó la... Ya veis Y el uniforme Hombre, el de Japón Mundial Juvenil lo tiene Eh, eh, eh ¿Dónde está? Está más para abajo, más para abajo Más para abajo Eh, ¿es este? All Japan World Youth No, no, al Japan no Al Japan el... Sí, sí, sí ¿Es este, no? Sí, sí, sí A ver, vamos con otro La secundaria No te olvides de poner el delantero Que luego se te pone que quería Lo he puesto, lo he puesto Yo tengo suerte, eh Yo tengo suerte acumulada Yo te lo doy a ti Dale, dale, Dragon, perfecto Ahí ya está puesto... Está delanteros ¿Lo ves? Vale, vale, sí Vale Ah no, World Youth no lo he puesto Pero hasta está faltado a World Youth Eh, aquí está Ahí está, World Youth No hay nadie Perfecto Ya está, venga Va, a ver si hay suerte Me sale a la primera Y te va por culo Venga A ver Vamos a entrar A ver, esto no me dio suerte Para el Gino Pero Acariciamos a... A... A Giba Dile que tienes asaguada En cuatro patas Y está muy bien Y vamos allá Vamos allá A ver Ojo, Chance Nada Nada, nada, nada A la primera A ver se vio Fuga, eh Sí Pero... Pero no, no, no No el que quería, la verdad Ay, Dios mío Bueno Primera Caldo, evidentemente Bueno, el tercero este ¿Cuánto porcentaje tiene? Cien Pero... Pero es solo... SSR asegurado, simplemente Y el cuarto es 50 De los aumentados Ah, vale Es solo 50 por punto De SSR Y si sale uno Ay El SSR es más rancio ¿Otro chance rancio, tío? Su puta madre Tu madre Tu mamá, tío Salte litros Y mira el Hyuga directamente A la cara A ver viene el asegurado, eh A ver Aquí te puedes garantizar Un frío al corno No le dejas cansar al corno, tío Tú mírale Hyuga, vente, puto Cánzale sin miedo, ahí Vente, puto Te vio el Stormy, cabrón Lo tengo preparado, ya El Stormy le encanta, eh Vamos ¿Ojo? De Woyos están ahí Me huele los dos Me huele los dos ¿Ojo? Eso huele muy bien Son las nenas, son las nenas ¿Otro? Nah, Roberto, dame otro Piensa en la béisbolista La béisbolista Ay Ay, Dios mío ¿Qué va a romper, Nikena? El World Youth Delantero Su puta madre Y el japonés Azul ¿Qué? A ver, va Por favor Que no me pase como Alberto Que le salió caldo aquí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ojo Ojo Dos, 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 dos Vamos, Hyuga, joder Dos ahí del tirón Vamos, Hyuga Vamos, Hyuga No, el Santana no El Santana no Confía, confía Confé, confé Ah, no 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 No, tío Dragon, tío, eres un mierda Que lo sepas, eh Dragon, eres una puta mierda, tío No Dios mío, tío Qué asco A ver, no los tenía Pero no los voy a usar ¿Sabes? Ya ¿Qué le podría aprovechar de este? Nunca vas en 2020 Sí, pero tampoco le tengo ninguna chilena a su Barça Madre mía, tío Y tampoco tengo el otro Santana No voy a hacer nada No, el Santana X, eh Que tío, puto Dragon Simplemente Dragon Dragon Das mucho asco, tío Vete de aquí, va Venga Pues nada Otra vez O sea, desde que me salió su Barça No he cambiado el team Se ha parado Pero bueno Pues nada, chicos Eh No puede ser Ha estado Ahí ha faltado un pelo, pero No puede salir, tío El más jodido soy yo Pero ¿Qué lo voy a hacer? Me han salido dos aumentados Encima que no tenía Pero hermano No lo voy a usar Simplemente Pero bueno A seguir esperando al Al aniversario Otras cosas que salgan Que este mes van a venir El Morisaki Dream Collection Con Latente El Schneider Rojo Con Latente Que lo tengo en la otra cuenta Y en esta cuenta Tengo el Radunga Con Latente O sea Tengo el Radunga Que le metan Latente Así que nada A seguir esperando A ver si hay más suerte Más adelante Y nada Espero que os haya encantado Si sí, darle un mega like Pasad por la descripción Que están mis redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo directo Adiós